Tener varios grupos y varias actividades, pero siempre con el mismo formato y el mismo sistema de responsabilidad. Así que está bueno. El año pasado llevamos a tener casi 200 chicos en la escuelita. Y bueno, este año vamos a ir mejorando las cosas que no hicimos bien el año pasado, porque era todo nuevo para nosotros. Así que, como todos cometemos algunos errores, pero tratamos también de... Con el psicólogo, claro, tenemos un psicólogo... Ah, un psicólogo. Que hacemos reuniones con los padres, que también ellos nos vayan contando qué es lo que van viendo, qué es lo que hace falta mejorar. Algunas cosas nosotros les decimos por qué las hacemos así, que por ahí ellos no ven que están bien. Entonces, vamos aprendiendo un poco también de las cosas. Y bueno, me pasó algo también con la nenita. Nosotros tenemos muchos, en la parte que manejo yo, son como 30, 35 chicos más o menos. Y hay cuatro nenas. Y por ahí el trato con las nenas era el mismo que los varones. Entonces estaba acostumbrado y en una estábamos haciendo un trabajo y le digo algo a la nena, le corrijo algo un poco, no fuerte, pero... Subido de tono. Sí, pero bien. No, por ahí vas, bueno, dale, ponete las pilas, esto es así. No, 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 a los varones. Ah, que cuente, que cuente. Y se me largó llorar, le dije, dale, Julia, apurate, armá el momento rápido. Y se lo dije fuerte y se me largó llorar, pobre. Entonces ahí, no, pero me sirvió, no, no, pero me sirvió, después hablé con ella, me explicó, después lo hablé con el padre y también me explicó. Y bueno, en la reunión de padre que hicimos le expliqué de que, de que para ahí estábamos acostumbrados a tener muchos chicos y que ese caso nos sirvió para darnos cuenta que las mujeres necesitan otro trato, son más sensibles, como decís. Y me sirvió muchísimo a mí, para mejorar ese aspecto. A partir de ahí, bueno, son cosas que van... ¿Te sirvió también en tu pareja después de eso? Dijiste, ah, mi amor, pensaste... ¿Qué comemos hoy, dulce? No, pero bueno, son cosas que está bueno también tener charlas con los padres, con los chicos, para ir aprendiendo que por ahí muchas veces, porque a uno le haya ido bien, no significa que te la sabes toda, como dije al principio. Y tiene que ser abierto y también mismo escuchar del profesor y todo. Escucharte hablar de esta experiencia que estoy trabajando con chicos, me retrataba un poco también a tus inicios, porque vos arrancaste de muy chiquitito, jugaste torneos y enseguida fuiste el mago. ¿Qué es lo que recordás de esa etapa? Porque fue el primer torneo grosso que ganaste que dijiste, uy, estoy para otras cosas, porque también imagino que tu papá, psicólogo, o sea, es un trabajo de mucha gente que está alrededor tuyo. Sí, no es fácil, aparte del tenis es un deporte caro, que no solamente para entrenar, sino para los viajes se necesita de dinero y por suerte nosotros con Albandian y con varios jugadores más tuvimos el apoyo de la asociación que no hizo posible poder viajar a Europa, si no hubiese sido imposible. Y sí, obviamente que al principio todo cuesta, cuando vas ganando también te va dando motivación para seguir luchando el A, porque no es fácil. A mí me tocó vivir en Estados Unidos a los 13 años con 50 dólares por semana, que tenía que comer, llamar a mi casa, que antes no existía el teléfono ni internet, no había tarjeta, era todo imposible, carísimo. Mirá, ahí tenemos la imagen en el recuerdo. Eso fue, sí, con David, con Albandian en la final de Roland Garros. Bueno, ahí dormíamos en la misma habitación, entramos en calor juntos, fue raro porque, o sea, un torneo tan importante que lo soñaba de muy chiquitito ganarlo y no poder transmitir la alegría que tenía porque estaba con él. Terminamos ahí, tuvimos que viajar, me acuerdo, como 18 horas a Italia en tren, porque el avión era muy caro, entonces tuvimos que viajar en tren con todos los bolsos. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaban en el tren? Y de fútbol y de otras cosas, o sea, no se podía hablar de nada, por respeto y mismo cuando él también ganó el US Open el año anterior, por respeto a mí, que no me había ido bien, tampoco podía demostrar mucho su euforia, así que son cosas que van creciendo, van aprendiendo y por ahí también duele un poco cuando vas creciendo que se inventan peleas o distancias. Obviamente que muchas veces no coincidís con el pensamiento de otros, pero con David vivimos cosas muy importantes. Por eso a los chicos les digo que todos tienen la posibilidad de poder cumplir sus sueños y que nada es imposible, o sea, que tienen ellos la posibilidad de poder hacer las cosas bien, llegan muy pocos, pero nadie les quita el sueño de poder llegar, así que no solamente en el tenis, sino en el colegio, los chicos que estudien de que pueden llegar a ser Bill Gates o Sampras o Federer o lo que sea, que tienen que decidir y dedicarse a full en lo que hace y sobre todo respetar a los mayores que hoy está un poco complicado el tema de los chicos, viene un poco complicado. La cuestión de valores viene complicado el tema.